No me mueve mi Dios para creerte, el cielo que me tienes prometido, y me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Bueno hermanos, el día de hoy quiero hacer esta pequeña reflexión basado en este soneto, no me mueve mi Dios. En algunas ocasiones he atribuido a Fray Miguel de Guevara, en otras a San Francisco Javier, a Neidenberg, etc. Pero para fines prácticos de este video, dejémoslo en la autoría anónima, como generalmente se publica. La reflexión del día de hoy quiero dejarla también a debate entre los hermanos que vean este video, en si el cielo es un merecimiento por nuestras buenas obras, o más bien se trata de una gracia que Dios nos regala a nosotros sus hijos para estar con él. Muchas veces podemos caer en el error de creer que entre mejor haga en este mundo, entre mejores obras haga en esta tierra, ya por tanto me merezco llegar al cielo. Y esto puede ser un peligro, ya que pudiera estar robando el cariño que le debemos a Dios, por el simple hecho de ser Dios, antes que por el premio, que en este caso vendría a ser el cielo. Lo mismo que pasa en ocasiones con los padres que a menudo dan regalos a sus hijos, y en ocasiones ese amor puede verse reflejado más al obsequio que al Padre. Y lo mismo nosotros, que somos hijos de este Padre tan amoroso y bueno, pueda verse nuestro cariño inspirado más por el cielo que por el mismo Dios. En este sentido, mi conclusión en esta reflexión personal ha sido que el cielo es una gracia, es una consecuencia natural del amor que le damos a Dios, y de ese compartir para siempre ese amor con Él. Me gusta mucho este soneto porque precisamente esta conclusión a la que yo he llegado viene unos versos más adelante diciendo que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Creo que todo cristiano debe de actuar de esta manera. Amar a Dios, aunque no tuviera la oportunidad siquiera jamás de llegar al cielo. Y temerle, no por el miedo de llegar al infierno, sino simplemente por amor. Pues que tengan una bendecida noche, que sirva esto para elevar el pensamiento y el corazón a Dios en esta noche y que sea un momento de reflexión para todos nosotros. Que Dios les bendiga.